Hola mi gente, ¿cómo están? De Punto de Venta Atlánta, amigos y amigas, para los que ya me conocen bien, para los que no me conocen, yo me llamo Andi Arrieta y... Yo soy Jaqueline Pérez. Sí, y nosotros estamos haciendo este video exclusivamente, solamente para Punto de Venta Atlántas. Quiero que ustedes escuchen bien, bien rapidito por qué es lo que estamos haciendo este video. Nosotros estamos bien agradecidos con todos ustedes, que nos mandan clientes, nos apoyan, nos siguen en Facebook, nos siguen en social media. Ustedes confían en nosotros y el grupo que nosotros hemos creado, ayudando a la gente a reparar su crédito. Y la compañía que nosotros, con la que estamos ahora afiliadas, nos ha dado el permiso a nosotros de regalar un viaje. O sea, nosotros vamos a estar rifando un viaje que va a ser de tres días, dos noches. Jaqueline, muéstrales ahí un momentico. Chévere. Entonces, no hace falta comprar nada, ¿ok? Esto es simplemente del corazón de nosotros para ustedes en Punto de Venta de Atlántas. Nadie más va a poder entrar a menos de que sean miembros del Punto de Venta de Atlántas. Básicamente hay tres requisitos, ¿ok? Tres requisitos para ustedes poder calificar para un ticket. Ya tengo un rollo, estamos listos, ¿ok? Vamos a empezar a parchar o a tomarles la foto a cada uno de estos y se los vamos a enviar a ustedes. Entonces, hay tres requisitos. Uno, tienen que like este post. Dos, tienen que comentar, pásenme un ticket, yo quiero un ticket, quiero viajar gratis, lo que sea. Y el tercero, que es el más importante de todos, ustedes tienen que agregarnos como amigos. Les explico. Facebook tiene una fórmula de que si nosotros no somos amigos y yo les paso un mensaje a través del Messenger, no les va a llegar. Entonces, es bien importante que ustedes nos agreguen como amigos, bien importante, porque así nosotros vamos a tener control de los tickets que estamos mandando y asegurándonos que les llegue a cada uno de ustedes a través del Facebook Messenger, ¿ok? So, básicamente, acuérdense los tres requisitos. Like, comenten, quiero un ticket, yo quiero uno, quiero viajar, lo que sea. Y al final del día, lo más importante es agregarnos como amigos, bien importante. Ahora, nosotros vamos a lanzar un video este miércoles que viene, en la tarde, ¿ok? Con los resultados. O sea, vamos a jalar un ticket en vivo y vamos a mostrar cuál es el ticket y el ganador, ¿ok? So, bien importante que ustedes estén pilas con nosotros, nos sigan y eso. Jackie, ¿algo que les quiere decir a nuestra gente? Sí, estoy súper agradecida por toda la receptividad que nos han tenido con nosotros, los requeridos que nos han mandado, la confianza que nos han dado. Estoy muy feliz por todos los contactos, por toda la gente que está creyendo en nosotros. Y nosotros estamos trabajando súper fuerte para eso. Seguimos aquí trabajando fuerte para ustedes, la comunidad hispana, eso es súper importante. Y Dios los bendiga, los quiero mucho. Recuerden, miércoles vamos a lanzar la rifa y espero que se disfruten unas vacaciones, tres noches, dos días. Excelente, acuérdense, las vacaciones son totalmente gratis. Lo único que ustedes van a hacer responsables es por los taxes y el processing. De resto, el hotel, nosotros lo vamos a cubrir y les van a llegar dos noches, tres días. Ustedes pueden escoger la mayoría de cualquier ciudad principal dentro de los Estados Unidos. Si no quieren hacer, lo que ustedes quieren hacer, acuérdense, para calificar para un ticket, ustedes tienen que hacer tres cosas. Like, coming and at. Ahí está. ¿Quieren like, comment and at? Andy Arrieta aquí a la orden de Kennesaw, Georgia. Jacqueline Perez con Decatur. Los quiero. Chao. Bye.